¡Qué calor! ¡Hola, Youtube! ¿Cómo están? Yo soy Jolene, por si no me conocías, y bienvenido a un nuevo video. ¡Hola, Youtube! En el video de hoy, como ya se pudieron dar cuenta por el título o por la miniatura, hoy estoy haciendo algo que me tiene súper emocionada, y es el ¿Qué prefieres? Esto, por si no lo sabías, consiste en que me voy a dar en elegir, voy a dar... ¡Ay, Dios mío! Lo triste es que voy a poder elegir entre dos cosas, y voy a decir cuál es la que prefiero y por qué. Entonces, sin más preámbulos y sin más bla, 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 comencemos. Número uno, ¿Qué prefieres? ¿Adidas o Nike? Bueno, yo no soy de esas personas que andan usando ahí tenis, que yo tengo Adidas, que yo tengo Nike, que yo tengo esto, que yo tengo aquello, pero yo creo que yo preferiría unos Nikes, porque para mí son más bonitos, entonces elijo Nike. Número dos, ¿Qué prefieres? ¿Instagram o Whatsapp? Bueno, yo prefiero Instagram, porque pues por Instagram puedes ver publicaciones y subirlas, y aparte puedes hacer lo mismo que Whatsapp, hablar con tus familiares, amigos o conocidos, entonces yo prefiero Instagram. Número tres, ¿Qué prefieres? ¿Frío o calor? Bueno, yo prefiero frío, porque no, 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 yo no aguanto el calor, y cuando uno tiene calor, como que uno suda demasiado y no me gusta, y aparte que donde yo vivo siempre hace calor, entonces cuando hace frío es como un alivio, entonces yo prefiero frío. Número cuatro, ¿Playa o piscina? Bueno, yo prefiero piscina, principalmente porque el agua de la playa es súper salada, y te pican los ojos y todo, y si te tragas el agua, también es fatal, entonces yo prefiero la piscina, porque la piscina es grande, es de agua dulce, y pues a mí me gusta mucho la piscina. Número cinco, ¿Netflix o YouTube? Yo prefiero YouTube porque principalmente tengo un canal de YouTube y necesito YouTube para subir mis videos y además porque puedo ver múltiples videos en YouTube y seguir a otros YouTubers, y pues porque yo no tengo Netflix, aunque es una aplicación muy buena donde se pueden ver películas y así, 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 pero yo prefiero YouTube. Número seis, ¿Qué prefieres? ¿Coca-Cola o Pepsi? Yo prefiero Coca-Cola porque pues es el que más veo y porque creo que es más puro, yo siento como que a la Pepsi le falta como sabor, pero los dos son súper dañinos, entonces... Número siete, ¿Reggaetón o Trap? Yo prefiero Trap, especialmente el Trap cristiano, porque mi cantante de Trap favorito cristiano es... Entonces, yo prefiero el Trap. Número ocho, ¿Invierno o Verano? De verdad, yo prefiero verano, aunque dije que me gusta más el frío, pero aquí en mi país no hay invierno, como quien dice, no hay invierno, porque aquí es un país tropical y siempre hace como calor. Entonces, yo prefiero el verano, aparte que en verano son las vacaciones en la escuela y aparte en verano es que uno sale, va a otras ciudades, va a la playa, a la piscina y así sucesivamente. Entonces, yo prefiero el verano. Número nueve, ¿Pizza o Hamburguesa? Bueno, yo prefiero la pizza porque de comida rápida, la pizza es mi comida preferida, entonces yo prefiero la pizza. Y aparte que yo no como tantas hamburguesas así, lo que yo más como es pizza si es de comida rápida. Número diez, ¿Frutas o Verduras? La verdad es que yo prefiero las frutas porque yo como mucha pera, manzana, uva, pero no me gustan tanto los vegetales, entonces yo prefiero las frutas. Ah, también déjenme saber si quieren la segunda parte de este video, ya que esta es la primera y tengo muchas cosas más por hacer en que prefieres. Entonces, dímelo en los comentarios si quieren la segunda y la tercera parte. Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, no olviden dejar su like, suscribirse en el botoncito rojo de ahí abajo y de paso activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo, Laini, suba un nuevo video. Y también no olviden seguirme en mi Instagram que se los voy a estar dejando aquí y en la cajita de descripción. Y ahora sí, ¡Hasta la próxima llamatubers!